Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre LLM Ops y vamos a ver de nuevo el Toolkit de Intel OpenBino. Hoy transformaremos el modelo Queen Vision de 2 billones de parámetros al formato IR con el objetivo de hacer inferencia en la CPU. Este es un modelo que ha lanzado nuevo, o sea, lo ha lanzado hace como un mes el equipo de Alibaba AI. Alibaba, como bien sabéis, es el proveedor chino de cloud, algo similar a lo que podáis conocer en Europa o en Estados Unidos como Google o como Amazon, pero bueno, Dell, focalizado en el mercado asiático. Es bastante grande y bueno, como es normal, pues tienen un equipo que lleva ya años también trabajando en el tema de IA generativa y de otros tipos de modelos. Esta gente, pues ahora recientemente ha sacado este modelo, que es una evolución de la serie Queen, que tiene varias versiones. Hoy vamos a trabajar con el más pequeñito. Esta nueva serie tiene su modelo, ellos se llaman Vision Language Model, que en principio es un modelo que trabaja con imágenes y que trabaja con texto, o sea, le pasas un pron que está compuesto de una imagen, puede ser una imagen o puede ser un vídeo o una serie de imágenes y le pasas un pron en lenguaje natural con una instrucción o instrucciones que puedas, digamos, que quieras hacer con ese vídeo o con esa imagen. Como veis, está diseñado para trabajar con diferentes propósitos, puedes hacer incluso todo tipo de funciones, o sea, todo tipo de pron, interpretación de matemática o código de lo propio que extrae de las imágenes, incluso hacer segmentación o una forma de segmentación y hacer OCR, por ejemplo. Y bueno, tiene también una serie de utilidades para hacer el función calling, de que como que es esencialmente que tiene la capacidad de ejecutar, digamos, código, de entender, tú le pasas una serie de, digamos, o creas una serie de tools y que es una función en principio en Python y él es capaz de ejecutarla y usarla dentro de, digamos, como contexto para poder contestarte a las preguntas. O sea, es una combinación. Ellos lo llaman vision model. Yo creo esto más bien que es un multimodal model, pero bueno, al final es algo semántico. La cuestión es que podéis tomar tanto imágenes, vídeo como texto en un mismo pron y con ello, pues, hacer una pregunta al propio modelo, digamos, con referencia al contenido que le estáis pasando. Permite, es un modelo lanzado en open source, como open source, con lo cual lo podéis usar en vuestros proyectos y como veis aquí, pues, tiene 2, 7 y 72 billones. Hoy trabajaremos con el de 2 billones. Se puede hacer también la conversión del de 7 billones con el runtime de OpenBino. Con el de 72 billones simplemente yo creo que no es posible. Como veréis aquí, el propio modelo de 2 billones de parámetros ya tiene 4 gigabits de modelo. Es un 4,5 prácticamente. Son dos shift tensors. Y luego esto, una vez convertido al formato IR de OpenBino, reduce el tamaño. Pero bueno, si ya nos vamos a los otros modelos de la serie, ¿dónde está esto? Si nos vamos al 72 billones, este modelo, perdonad, esto no era lo que os quería enseñar. Aquí está el de 72 billones. Ahí tienen ya modelos cuantizados que podéis utilizar directamente con la librería de Transformers. Pero estos modelos normalmente son para ejecutarlos en una GPU. El modelo de 72 billones, como os digo aquí, es un modelo ya bastante potente. Y esto, pues, será bastante complejo hacerlo correr en una CPU. Con lo cual, la opción que nos ha dado OpenBino es 7 millones y 2 billones, que uno de ellos será lo que veremos ahora. O sea, el modelo en CPU, con el modelo más pequeño, el de 2 billones, va, o sea, no es que no funcione. Tiene un rendimiento pobre. También, como os digo en muchos de los vídeos, estoy haciendo esto no en una CPU dedicada, sino que estoy haciendo esto a la vez que grabo el vídeo. Y tengo múltiples ventanas abiertas con la cual no es exclusivamente, no estamos haciendo la inferencia, o sea, que va un poco más lento de lo que sería en un sistema productivo. Pero, a mi punto de vista, es un poco lento todavía, a pesar de lo pequeño que es. He visto otros modelos que, transformados al formato OpenBino, iban bastante más rápidos que este. Pero, bueno, lo he dicho, también lo podríamos cuantizar utilizando uno de los trainings que ofrece el propio Alibaba para poder hacer un training del modelo. Abajo de este, en el repositorio, tenemos cómo hacerlo. Podríamos utilizar un dataset para hacer la calibración, como dataset de calibración y hacer una cuantización con el mismo, digamos, framework OpenBino. Pero, bueno, es una indicación un poco de cómo va a funcionar. Bueno, en cuanto a la calidad, obviamente, como no vamos a reducir la precisión, pues no pierde calidad. Bien, os he preparado el notebook, como es habitual, que está, bueno, os traigo de la documentación también de OpenBino. Y, en principio, pues, como os digo, el modelo, hay que bajarse el modelo, aunque lo baja durante el proceso de importación. El modelo tiene 4,4 gigabits, que es un modelo, bueno, no es que sea gigantesco, pero, por ejemplo, en mi GPU doméstica, este modelo no podría correr tal y como va. Tal y como está en el tamaño, en Floating Point 32. Veis que el modelo, pues, es el más pequeñito y, bueno, pues, aún siendo el más pequeñito no podríamos ejecutarlo en memoria. Los requisitos para poder hacer la transformación los tenéis en esta celda, ¿de acuerdo? Son convencionales, prácticamente es repetición de todos los que hemos usado en conversiones anteriores. Os bajáis los útiles y el script de conversión. Elegís el modelo que queréis convertir, ya os digo, yo el de 2. Si no lo tenéis en la caché de vuestro HubinFaceHub local, os lo bajará, te dará un rato. Y una vez hecho eso, pues, le pasamos, aquí esto es, vamos a utilizar la librería NNCF, que es la librería también de Intel para hacer la compresión y la cuantización. Aquí solo vamos a hacer compresión y, como veis aquí, el modo de compresión va a ser como asimilación a un íntegro de 4. Esta asimilación no significa que estemos cuantizando. ¿Qué más? Nada, tiene en los propios scripts de conversión, simplemente, bueno, en el propio, tanto script de conversión como la clase que nos pasa OpenVINO para poder luego trabajar con el modelo, pues ya nos viene un script de conversión que simplemente lo aplicamos. Le pasas el modelo ID, el directorio y la configuración de compresión, simplemente lo aplicas. Una vez que lo has aplicado, pues en el directorio donde te crea el modelo, veis que nos ha creado cuatro componentes. Los objetos binarios son los componentes del modelo original en formato IR y luego tenéis el equivalente, el XML, que es la metadata del propio, del, a ver si os lo digo, del modelo. Como veis, toda la data sigue estando en FP32, aquí porque ya que os digo, lo que os digo es que no estamos haciendo aquí cuantización. Veré hacerla también para, para, en un siguiente vídeo, siempre y cuando no perdamos calidad. Pensad que este modelo es muy pequeñito, son dos billones de parámetros y quizás si le aplicamos cuantización, siendo un modelo de lo que yo calificaría como un modelo multimodal, si lo cuantizamos, pues vamos a, yo, mi impresión es que vamos a perder mucha calidad, pero lo vamos a probar. En todo caso, una vez te he comprimido, veis que el formato ya nos, se nos reduce, si contáis los, los bin, tenemos aquí el, el modelo language, tenemos los embeddings del texto, los envidios de la imagen y el, el modelo de imagen, el modelo de imagen, el modelo de imagen es un vision transformer, bueno, perdón, el, el, el Merrier, este es otro componente que nos une el, la parte de texto con la parte de, o sea, el embeddings de texto con el embeddings de, de la imagen y estos componentes, estos cuatro componentes, como veis, pues no llegan al giga y medio, o sea, que hemos conseguido una reducción bastante potente del, 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 de lo que es el tamaño. Este modelo luego, una vez que está convertido, convertido, vale, ya os dan los mensajes, como veis aquí, eh, lo que, lo que ha reducido, los ratios de, de reducción y todo, y todo esto, como os digo, está, eh, comprimiendo, eh, y luego, eh, hace una asimilación, eh, para la compresión de los, de los, de los, de los pesos, pero no están cuantizados, eh, o sea, es el mismo tipo de dato, pero, digamos que, se le aplica compresión, que es algo diferente a la cuantización. Esto es algo particular de, del, del formato, open, open, open vino, eh, tenemos algún par de vídeos en los que está explicado en detalle que lo que es el IR, si tenéis un interés, o, os paso la documentación, donde veis todo el detalle técnico de cómo se hace esta compresión, que, como os digo, no es, eh, una cuantización, no estamos, con, transformando, el, 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 la precisión del dato, sino que simplemente estamos optimizando, el, 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 digamos, el, las capas, eh, que tiene el modelo, comprimiéndolas, pero no se, eh, digamos, eh, no se cambia la precisión. Se pueden hacer las dos cosas, a la vez, eh, con el, como os digo, durante el, eh, el, hay un proceso también en OpenBino, que es la cuantización, que se utiliza, eh, para el cual se utiliza un dataset de calibración, eh, que es un dataset como el que puedas haber utilizado durante el training o fine tuning del modelo, y con ese dataset, pues, se puede hacer a la vez de que haces la compresión, de hacer una, eh, cuantización de, de la data. Bien, eh, una vez que hemos terminado la conversión, cargamos el modelo con la clase que nos, eh, OpenBino, QWIN, VL, que es la que nos ha desarrollado, eh, la que nos ofrece el, eh, OpenBino para este modelo. Como bien sabéis, todas las clases suelen ser las equivalentes a las clases que tenemos en, 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 en QWINFACEHUB, pero con el, eh, formato OV, o con el prefijo OV por delante. O sea, de las clases que tenemos, eh, bueno, aquí estamos utilizando una de las derivadas de la QWINV2, QWIN2VL, esta es para, eh, for conditional generation, pero hay otras, la, la raíz es, es la misma que habéis visto ahí. A ver si no, aquí no la tenemos, la tenemos en la documentación de, de, de QWIN, no sé si tendremos acceso por aquí, no. Si no, Github, bueno. Eh, pero vamos, lo dicho, el, la clase utilizada es simplemente, eh, una clase, la clase diseñada por el, por Intel para trabajar con este modelo específico. Esencialmente, eh, lo que pasa en, en este modelo, en el modelo original, eh, todos vienen un bloque, en, una vez que, que lo transformamos a OpenVINO, lo que veis en, en definitiva son cuatro componentes que hay que hacer luego trabajar en conjunto. Cuando usamos la librería de transformers, eh, esto no lo hace la librería de transformers. Eh, en, en la conversión a formato IR que se hace en OpenVINO, se divide el, 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 la arquitectura en estos cuatro componentes. En, esto depende de, del, del tipo de modelo que vas a utilizar. En algunos modelos se queda en un único, en un único fichero. En muchos de ellos se va, vas a tener dos, tres, cuatro componentes del modelo original. Y entonces, luego lo que hace OpenVINO normalmente es crear una clase que, digamos, emula a, a, a la, a la librería de transformers para poder trabajar, digamos, con los cuatro, tres, en este caso, cuatro componentes que ha creado. Eh, simplemente de que, es, como funciona la transformación y obviamente, una vez que has transformado el modelo al formato IR, pues no puedes trabajar ya más, no puedes trabajar más, eh, con la... ¿Cómo se dice? Con la... a ver si lo digo. Con el propio, eh... Con la propia librería de transformers. Como veis aquí, eh... El, el mismo, pues se está, eh... Utilizando las, las librerías de transformers, pero luego, eh... Tiene que utilizar, eh... Otras clases genéricas, como la, eh... Causal, L, 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 M, Output, With Pass, Todas estas que, que tenéis aquí para Vision Rotary Embedding. Todas estas para poder, eh... Digamos, eh... Crear el, el texto, o sea, generar texto como hace, eh... Digamos, internamente la propia librería de transformers diseñada para, para trabajar con el Queen V2. Queen 2 VL. Bien, entonces, luego, una vez que lo hemos convertido, se carga, como veis aquí, es bastante sencillo, el modelo, lo vamos a cargar a la CPU. Si, como no tienes GPU, no tenemos acceso, no tenemos acceso a la GPU, esencialmente porque, el, como bien sabéis, el, el OpenVino depende de, de la versión de Pythorps que tengas instalado. Tenemos instalado una versión 2.4 con soporte CPU únicamente. Con lo cual, eh... Cuando el, el core de, de OpenVino, eh... Detecta, eh... Con el Device Widget, este, simplemente estamos instanciando el objeto core de, de, de OpenVino, del runtime de OpenVino y detectando que dispositivos tenemos, eh... Disponibles. Esencialmente aquí, al tener Pythorps solo con soporte CPU, lo único que vamos a poder detectar es, es CPU. Auto significa que le dejas elegir sobre los que tienes, pero como solo tienes un, un dispositivo físico, que es la CPU, solo vas a poder usar ese. Y bueno, pues en principio, luego aquí hemos hecho una serie de pruebas. Esto también viene, si recordáis, hace como un, un mes aproximadamente, cuando hicieron el release del modelo, o poco después de que hicieron el release del modelo, pues estuvimos testeando el modelo con varios casos de los que nos proponen. Y aquí los hemos vuelto a ejecutar en la CPU. Como podéis comparar, eh... lo que veis en este, son exactamente los mismos ejemplos. Aquí solo he cambiado el, 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 digamos, el, el vídeo, uno de los vídeos, que en vez de ser un, un vídeo de arquería, de un arquero, pues esta vez he tomado uno de, de béisbol. Pero bueno, como veis, eh, el modelo, eh, se comporta bastante, de una forma muy decente. Obviamente, y lo dicho, esto es un modelo de dos billones de parámetros, multimodal, utiliza los nuevos avances de, en, en, en la, en la técnica y dos avances importantes que ha introducido. Nos los pone aquí, en la, eh, como se dice, actualizaciones en la, en la arquitectura. Uno de ellos es que podemos pasarle imágenes de cualquier, eh, 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 resolución. Esto, esto está bastante bien, porque, bueno, el, luego, digamos, que de una forma, eh, digamos, naif, que llaman, eh, adapta la resolución a algo. O sea, esencialmente, eh, como bien sabéis, en un modelo de visión, normalmente, especialmente en una red neuronal, cualquiera de los modelos de visión, siempre estábamos necesitando tener imágenes, eh, recordáis los vídeos que hemos hecho sobre el visión transformer o el vídeo o visión transformer, necesitábamos siempre tener las imágenes convertidas a un, a un formato, eh, a una resolución, 227 por 227 u otra, ¿no? Aquí está ese requisito, se, se, se relaja y en vez de transformar, eh, la imagen a pasarla por un encoder, eh, o un proceso, transformarla en una secuencia de tokens fija, aquí la secuencia de tokens que, que transformamos en una secuencia variable. Y esto lo aplicas, eh, tanto a, 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 a vídeos, perdón, a imágenes como a vídeo. Como bien sabéis, los vídeos no es más que una secuencia de imágenes y si, lo que nos va a permitir es que, eh, el, 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 digamos, la, la dimensión de la imagen individual dentro del vídeo, eh, pues pueda ser por lo mismo que la imagen, ¿no? Una, de, de un tamaño arbitrario. Y esto, pues por cada imagen, en vez de, por cada frame del vídeo, en vez de crearnos una, una, una secuencia de tokens fija, nos crea una secuencia de, de vídeos, eh, o sea, de tokens variable. Esto lo hace con, eh, poniendo unos marcadores en el, en el, en el, en la secuencia generada que le dicen al modelo donde empieza, eh, la imagen y donde acaba, o donde empieza el vídeo, donde acaba. O sea, es bastante sencillo al final, que, que, bueno, que, eh, tampoco, o sea, eh, han relajado el requisito este, de, de la otra manera, el modelo, digamos, que se tenía que, no se tenía que ocupar de, de, de estar esperando donde terminaba o empezaba la imagen, de buscar estos marcadores, pero bueno, al final, si, es, siempre es un balance, ¿no? En este caso, puedes pasarle imágenes de tamaño variable, no te tienes que ocupar de transformarlas y de redimensionarlas con, con un, a un formato, a un formato único. En este caso, puedes mandarle lo que, lo que quieras, él lo va a procesar. Obviamente, si le mandas una imagen de mucha resolución, pues, la, la secuencia de tokens que va a generar es muchísimo más larga. Con lo cual, pues, bueno, también, quizás, eh, si queréis acelerar la, la propia, la propia ejecución de los algoritmos, eh, o de la generación de modelos, os va a interesar preprocesarlo a vosotros por adelantado, pero solo por un, un simple hecho de proces, de, 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 de acelerarla el proceso. Eh, si no, eh, el, el, el modelo lo que te va a hacer, si tú le pasas una imagen como la que veis aquí, de 700 por 1260, te va a generar una, una secuencia de tokens de este, de este tamaño. Si le pasas una más pequeña, pues, una secuencia más pequeña. Y esto lo aplicas al vídeo, pues, multiplicándolo por el número de frames que tienes en el vídeo. Es así de simple. Eh, adicionalmente, como os digo, al, al relajar o al no tener ya, o al tenerse que preocupar de encontrar dónde están los marcadores de principio y final de, de video o imagen, pues, es una tarea adicional que antes no se hacía, pues, por ejemplo, no la tenemos que hacer con el Vision Transformer o con el Video Vision Transformer. Entonces, bueno, eh, en este caso, como os digo, quizás es una buena práctica si vais a, 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 a manejar esto en producción, pues, el dimensionar las imágenes, eh, o los vídeos a unos formatos, eh, más pequeños. Porque, ya os digo, al final, en una imagen de estas, vamos a ver aquí esta imagen, por ejemplo. Eh, eh, y vamos a ver qué, 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 qué dimensiones tiene aquí. Entonces, lo mismo le da que se la pasemos en este formato, que que se la pasemos en un formato, eh, más pequeño. Siempre y cuando veis esta imagen es gigantesca, todo normalmente, bueno, a no ser que estéis trabajando con imágenes satelitales, el, el propio modelo lo va, lo va a entender con, con un tamaño, eh, vamos, 10 veces más pequeño y lo va a entender igual. Lo que hay en esta imagen, eh, para lo que esperamos, incluso para hacer una descripción de la imagen, una imagen de 2, 2, 4, por 2, 2, 4, es más que suficiente. O una como este tamaño, ¿no? Necesitamos una imagen de este tamaño. Es una ventaja, como os digo, el poder hacerlo, porque en un momento determinado puedes mandarle un tamaño arbitrario de, de la imagen, pero, eh, sobre todo, si vais a hacer, eh, una, una ejecución en una CPU, en un hardware de bajo, de bajo performance, pues quizás ahí tenéis que buscar, eh, el tener que hacer un redimensionamiento. No obstante, también, eh, podéis mandarle imágenes al, eh, preprocesador. Cuando aplicáis, eh, el, el, aquí le estamos pasando un template, eh, al, ¿cómo se dice? A la imagen. Si le, en el propio preprocesador le puedes decir que redimensione la imagen, le podéis posar también un tamaño de imagen, tanto para imagen como para vídeo, en el, como un, como instrucciones para el preprocesador, para que os redimensione la imagen. Y, entonces, ya, el, el algoritmo va a seguir haciendo lo mismo, va a generarte una lista, va a tener que preocuparse de estas marcas, va a generar la marca de principio y de final, pero, eh, digamos que, eh, ya, tú ya le has redimensionado la imagen a un tamaño más pequeño. Bien, la otra, la otra, eh, mejora que trae es este multimodal Rotary Position Embeddings, que, realmente, lo que está es capturando de la imagen o del vídeo, o sea, toma, eh, lo que llaman, eh, 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 crea Embeddings, eh, basándose en la posición, eh, tomando las tres, eh, si es un vídeo tres, si es una imagen dos, captura, como, como os lo dice aquí, eh, Embeddings en base a uno, una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones de, de la información que le entra por el, digamos, como input, ¿no? y esto, pues, bueno, eh, es una forma de combinar y de tratar tanto, eh, información no estructurada que vengan diferentes, que, diferentes formatos, como es en este caso, puede ser texto y, y puede ser imagen o vídeo. Entonces, lo que hace al final es, dependiendo de qué tipo de dato da, de que te va a generar un embedding con una, dos o tres dimensiones, pero al final, con, con este objeto que, que hemos visto aquí antes, que se llama Merger, con este Merger, eh, model, Embedding Merger, con esto va a tomar estos, estos tres tipos de, digamos, de Embeddings que va a generar, que tienen dimensiones en, una dimensión en uno, dos o tres D, pues eso lo coge todo y lo, eh, lo, lo mezcla en un solo Embedding, que es el que realmente luego le pasa para, para hacer, eh, al modelo generativo. El modelo generativo, esto es otra cosa, esto al final, es un, eh, un Vision Encoder, el cual nos va a generar, eh, como os dice en el, eh, el, eh, un, un Embedding, de, 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 de los, del, del, del input que tiene, con el, eh, la parte de Vision obviamente hará una parte de, una codificación de, de, de la parte de videoimagen y luego el, el, el texto se hará con, 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 se hace con otro encoder, que es como, como lo veis aquí tenemos un, un, un Embedding de, de, de texto, un Embedding de, 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 de imagen y video luego está el Merger, la salida de este objeto de este Vision Encoder, pues es una, una, una secuencia de tokens que ya está embebida y esto luego se lo pasamos a un modelo Queen de la serie Queen, un modelo de texto, un LLM de texto que es el que nos va a generar luego el, eh, el texto de, de salida, el texto de respuesta o sea, el, la, la ventaja o, digo más, la ventaja, la, la, a ver si lo digo el, el, la arquitectura de este modelo es bastante novedosa, como os digo es una, es una combinación de un modelo puro de, de, de Visión que es, que esto es un Vision Transformer con, eh, ha creado pues un, eh, adicionalmente otro componente que nos combina el, el Embedding de texto con el Embedding de Visión y luego todo ese Embedding que es una secuencia de, de, de tokens lo mismo, como bien sabéis, a cualquiera de estos LLMs le pasas un, un, primero pasas el texto por el tokenizer aquí estamos haciendo algo similar, pasamos toda la información por un tokenizer, uno es de Visión y el otro es de texto luego tenemos un tercer componente que nos los mezcla y nos, ahí nos lo crea, digamos, de relaciones como veis aquí los está incluyendo en, en bloques y eso luego se lo pasamos a un LLM para generar texto que es lo mismo que hacemos con cualquier otro LLM pasamos por el tokenizer, el tokenizer nos genera una serie de tokens, normalmente de tamaño fijo y eso se lo pasas a un LLM como input y te genera un texto pues aquí es un poco funciona lo mismo bueno, os paso los tres modelos los, los ejemplos los podéis ejecutar ejecutarlos si queréis también con vuestras propios con vuestros propios ejemplos, el modelo funciona muy muy bien, como veis tiene una calidad bastante buena estoy trabajando en una CPU, esto es un i7 con 64 GB de memoria, un Intel y bueno, la velocidad no es espectacular podemos hacer un ejemplo por, en este, esto es un vídeo os voy a enseñar, vamos a mandarlo aquí a, a procesar os voy a enseñar el vídeo para que, a ver si lo vemos aquí nada, es un vídeo de, de béisbol mientras, bueno, es un vídeo dura muy poco tres segundos y bueno, veis aquí pues esto va a tardar aproximadamente menos de un minuto porque además aquí no estamos en streaming va a generar todo el texto máximo 128 tokens y como veis le podemos pasar una serie de instrucciones también en el, en el propio mensaje perdón, te lo he dicho mal en el propio mensaje le puedes pasar unas instrucciones simplemente pues para que ya reduzcan o sea, si tienes un un, un vídeo de alta resolución pues simplemente lo que hace cuando lo pasa por el propio procesador primeramente lo, hace un redimensionamiento de, al, digamos tamaño que le pasas ahí el modelo, como os digo es, es bastante bueno de, de lo mejorcito que, que, que han sacado últimamente como el, el Fee Vision y todos estos modelos muy pequeños pero muy potentes y que, eh funcionan muy, muy bien en, en, con con, con eh, imágenes y texto en, en este caso incluso con vídeo según están diciéndonos esta gente eh, este, este modelo nos admite no quiero, o sea eh vídeos de hasta 20 eh, minutos que es una barbaridad y, eh nos permite también, eh aparte del chino y del, y del inglés todos los lenguajes europeos eh y el coreano y algún lenguaje más o sea que es un modelo que para lo pequeño que es eh estás o sea da una versatilidad y tiene unas capacidades tremendas como veis el, el tema en CPU pues bueno eh tarda porque no es que sea un modelo enorme pero bueno eh es un modelo que en, en definitiva eh pues eh es bastante tiene, tiene que hacer bastante trabajo vaya tiene procesar el vídeo procesar el, el texto empezar a generar lo que vamos a ver nos lo da de un, de un solo de una sola vez todo, todo el texto generado y bueno eh en principio eh como hablábamos en estos últimos vídeos están saliendo muchas cosas algunas como la que vimos a, creo que fue ayer del, del eh bitnet eh estos modelos que se están y el framework que ha sacado Microsoft para poder hacer inferencia con modelos entrenados en un solo bit eh cuantizados a un bit todo esto acaba de estar saliendo este modelo también ha salido nada hace dos meses eh están saliendo muchas cosas todas muy buenas modelos muy pequeños eh que cada vez más pequeños más potentes que nos permiten hacer más cosas y con el objetivo como os vengo creo yo que anticipando o por lo menos así como lo veo de que podamos hacer eh inferencia en cualquier sitio siguen manteniendo este approach que yo creo que no sé quién lo quién lo inventaría pero yo creo que esto empezó ya con el tema de cuantización pero vamos por ahí aquí ya aquí ya veis lo que nos ha lo que nos ha sacado el vídeo la explicación está está bastante bien bueno ha cortado a los 128 tokens que podría haber seguido hablando más pero veis que bueno en principio entiendo que en una máquina dedicada va a ir bastante más rápido que lo que está yendo en mi computadora local porque como bien sabéis ahora mismo a la vez que hacemos el demo estamos grabando el vídeo y hay otra serie de procesos en el background que siempre están consumiendo ciclos de de cpu y al estar están compitiendo los diferentes procesos como veis aquí tengo múltiples procesos corriendo tengo un montón de navegadores y bueno pues todo esto al final consume ciclos de cpu si vais a utilizarlo en una máquina virtual dedicada bueno aunque sea una máquina virtual dedicada si tuvierais una máquina una vm en la nube pues seguramente esto vaya muchísimo más rápido en una cpu dedicada para solo el proceso de inferencia pero bueno os lo dejo a vosotros para que lo probéis y bueno si queréis hacer algún comentario pues ya decís ahí en los comentarios del vídeo y eso es todo pues otro más para la lista que vamos ya no sé cuántos hemos visto tanto con open en vino como con ONNX o con TensorRT hemos visto muchísimos modelos cada día esto mejora es de un día para otro ya eso cada semana hay un salto en una cosa nueva un modelo nuevo una técnica nueva va esto tan rápido como os lo digo muchas veces que es muy muy difícil seguirle la pista a todo esto pero bueno es lo que hay bueno espero que os haya gustado y que os haya servido como os digo siempre para vuestro trabajo para el de vuestro training o estudios o cualquiera de que sea la razón por la que estéis viendo estos vídeos y si es así como os digo pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y todo ese tipo de cosas y likes y compartir el vídeo y todo eso con amigos y colegas pues para ayudarme a crecer en youtube venga ahora subiré esto al repo como siempre y os pondré un link en los comentarios de la descripción del vídeo para que podáis acceder al repositorio y así os podéis bajar esto y replicar en vuestro entorno local venga un saludo hasta pronto